Salimos de la Ruta 21 para cruzar el ferrocarril Belgrano Sur e ingresar en los márgenes, en las calles de tierra y lo que es el próximo predio, que es una zona de conflicto. Los vecinos históricos de Ciudad Evita han formado un comando antitoma para que no venga absolutamente nadie. Si el gobierno me sacan, ¿qué voy a hacer? Pero si me llegan y me vienen y me dan unos papeles y me dicen mira, tenés que pagar tanto por mes, no hay problema. Yo me tengo que organizar y pagar. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Sí, después cuando la ciudad pasó a ser autónoma, esto quedó para Cava y quedó en el IBC de Cava y eso hoy nos trae un problema. ¿A vos te parece que te hagas que saltar de la loza con mi hija recién nacida? Mirá, 27 días tiene mi hija. Me tiraron un cohetazo, mirá, mirá lo que me tiraron. ¡Para, para, para! 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 Este vehículo y otros vehículos que vamos más hacia adelante son el comando civil formado por los vecinos de Ciudad Evita que no quieren nuevas tomas. ¿Ustedes son el comando civil antitoma de Ciudad Evita? Y somos los vecinos que nos organizamos porque no queremos que tomen estas tierras ni ninguna de la Reserva Natural de Ciudad Evita así que nos hacemos en grupo. Allá tengo otra compañera y para cuidarnos. Bueno, cuando somos mujeres venimos de a dos. A veces si es un hombre viene de a uno y hacemos guardias para ver. Ahora nos dijeron que iban a entrar unas máquinas para demarcar y después tomar. Entonces, bueno, por si acaso estamos. Del otro lado de este paredón, de este pequeño muro que se ve, ¿hay un predio de cuántas hectáreas? En total esta parcela es de 180 hectáreas más o menos. Por eso estamos custodiando porque como no se ve del otro lado pues si no podríamos, viste, pasar y ver que hay una máquina. Pero con el paredón no podemos ver. ¿Hace cuánto que están haciendo estas patrullas? Desde que empezó la pandemia es como que empezaron a decir que tomaban, que tomaban. ¿Cuándo fue la última vez que hubo acción donde sentían que venían a ocupar y ustedes tuvieron que...? Bueno, este viernes hubo... No sentimos, vinieron a ocupar. Se metieron como 100 personas y con armas, con palos, con piedras a ocupar y bueno. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Vamos a acercarnos a otro de los vehículos que hace de patrulla y que está alerta a cualquier movimiento sobre este gran predio que para muchos es un verdadero tesoro. ¿Te imaginas vigilando alguna vez un predio? No, no, no. Mi tiempo libre no. Pero son cosas que se hacen para defender un lugar que tiene un porqué, que tiene muchos beneficios para no solo esta ciudad, sino todo lo que es el ecosistema. Sí. Y para intentar de que no sigan violando derechos estos usurpadores que vienen y se quieren apropiar. Decime... El tema es que justamente estos terrenos son del IBC. ¿El IBC? ¿El IBC? IBC de Cava, sí. ¿Esto es de la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Cuando se hizo la ciudad, ciudad de Vita, estos terrenos eran de nación. Después, cuando la ciudad pasó a ser autónoma, esto quedó para Cava y quedó en el IBC de Cava. Y eso hoy nos trae un problema. Los terrenos son como un hijo de padres separados, que uno no sabe a quién responden. Bueno, es así. El municipio no se quiere hacer cargo, el IBC tampoco. Algunos tienen herramientas para no hacerse cargo y otros simplemente dicen no es mi jurisdicción. Cuando ves que este terreno está bajo amenaza de toma, ¿Llamás a la policía de la ciudad, llamás a la policía de la zona o a la federal? No, no. Tengo que llamar a la policía de la zona. En realidad tenemos un circuito. Llamamos a la local, a la municipal, al 911. Y si tuviese el teléfono de Gendarmería, llamo también a Gendarmería, pero no lo tengo. Las tomas siempre son personas o familias que no tienen a dónde ir, que ya no pueden más con el alquiler o a veces puede haber algún peso pesado que ahí se monta un barrio privado. Tenés de todo. Hay una necesidad de vivienda que es real. Hay mucha gente que necesita un lugar donde vivir. Sí. También es real y es lo que funciona tras las sombras, que son punteros, organizaciones que se encargan de venderles a estas personas financiados terrenos donde nunca va a tener una vivienda digna porque esos terrenos son humedales. Las casillas se le hunden. La primera inundación, la primera lluvia va a haber una inundación y esa gente después las vas a tener necesitando un lugar digno para vivir. Digamos, acá estamos invitando también a Medio Ambiente a que hablan tanto de la quema de humedales en otras provincias. Acá el tema es que directamente lo que hacen es deforestar para levantar barrios. Y incendio también, porque antes de la toma la práctica es incendiar el pastizal para limpiar el terreno. Una vez que lo tienen limpio entran con las estacas y las tiras para marcar los rectángulos. Sabemos, no somos naif como para no darnos cuenta de que hay otras necesidades y otras problemáticas y como vecinos queremos colaborar en resolverlas. Pero nuestro objetivo principal es la preservación y la recuperación de la reserva que esto tiene un rol dentro del medio ambiente como todo humedal es una esponja, es un filtro, es oxígeno. Se pierde eso y la verdad va a ser caro a nivel costo medio ambiente. El predio es tan grande que hay metros y metros de paredón. Pero acá no hay paredón. ¿Esto qué era? Acá era la entrada donde se querían meter. Por acá ingresaban para tomar. Entonces nosotros lo que pedimos es ayuda a la delegación y vinieron y nos tiraron escombros y materiales que fue nuestra única forma si bien no está bueno tirar estos escombros en la reserva pero fue la única forma de impedir que se metiera la gente a tomar. Entonces ustedes custodian, ustedes se encargan de dar parte a la policía y además también tuvieron que aprender a hacer barricadas, pilotes o como quieran llamarlo. Sí, la verdad que lo que queremos es cuidar y sí, custodiamos y damos aviso a la policía porque no podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Si acá efectivamente la toma se hiciera concreta y hubiera muchísimas casas, ¿esto qué funciona como zona de drenar agua y que no se inunde todo el resto de Ciudad Evita? Se llama drenaje natural porque lo que tiene Ciudad Evita es una ciudad modelo que fue construida con un diseño de que no tiene desagües. Entonces lo que son estas tierras que están todas alrededor y que forman la imagen de Evita, entonces lo que hicieron es dejar todas estas tierras para que sirvan de drenaje natural, para que si llueve hacen de esponja y el agua chupa el bosque y entonces no se inunde. Por eso está la toma. Nos dicen que están organizándose, están muy felices. Parece que allá hay lío, así que vamos para allá. Allá es en el otro puesto donde están las otras personas de guardia y bueno, hay mucho ruido en un lugar que la otra vez empezó la toma así que preferimos ir para allá. Como si fuese un 911, recién nomás acaban de avisarse entre los vecinos que hay indicios concretos de una posible toma en uno de los predios que está bordeando la ruta 21. No usan handy, es el celular, son los grupos de WhatsApp y los vecinos unidos otra vez en alerta. Se confirma lo que trascendía cinco móviles de la policía y mucha gente reunida que seguramente están con la exigencia de una vivienda. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ustedes hoy son de la zona? ¿Están en una situación de no tener vivienda? Nosotros somos de la zona, la mayoría de todos los que están acá alquilamos y tenemos y tenemos un comedor. Los señores de Ciudad Vita reprimieron primero ellos a nosotros, al comedor. Lo que corría como rumor era que ustedes estaban tras una toma de un terreno. En aquel sector es un campo que no se puede tomar. Es una reserva natural. Y como la policía lo repimió, se vienen a este lado a tomar este terreno que nosotros hace seis meses que le estamos luchando. Pero nosotros no entramos adentro. Para ustedes sería un sueño que este predio pueda ser el barrio donde vivir. Mira la gente que come las calias. Nosotros no queremos nada gratis. Nosotros queremos que nos hacedan a tierra y decir, bueno, bueno chicos, esto va a salir por mí. Perfecto. Abonamos por mí. ¿Cuántas familias son acá las que están presentadas? Acá hay 600, 700 personas. Hay mucha necesidad. Acá había un intento de toma. Sí, acá están solicitando son varias pedidas. Quieren vivienda. Esto empezó con el comando civil antipatrulla pasándose el dato. Estábamos grabando en otro predio y de repente nos mandaron a venir para acá. Pero se van. Las autoridades se van. Este predio es de la ciudad. Estos vecinos están pidiendo negociar, charlar, tener interlocutores. Cuando intentamos tener la campana de ellos, o sea, saber por qué se vinieron cuatro móviles para acá, decidieron retirarse. Es policía comunal. No tienen la disciplina de comunicación que a veces se exige la buena herencia o la federal. ¿Qué pasó con tu hija? En el día viernes 11 la policía viene y lo reprimió, lo sacaron. De nosotros hace siete meses que estamos. Sé que este previo es una reserva natural. Yo quiero que ustedes vean y recorran el previo. No es ninguna reserva porque no hay laguna, no hay patito, no hay nada. Es un basural. Si nosotros no veníamos, estos cinco patrulleros de la policía de... Y nos reprimen. Ahí tenés lo que hicieron. No tengo los videos. Tenés criaturas, chicos, había criaturas. ¿Por qué? Estamos reclamando algo digno. Porque yo esté sin trabajo, puedo hacer menos que ellos. Nosotros estamos desamparados acá porque vamos a lo que es. La policía, cada dos por tres, nos viene y nos reprimen. Una historia donde hay muchos protagonistas y donde intentamos de alguna manera desvelar la trama. Dime, ¿me podés contar? Acá la gente que está agrupada reclamando justamente a ver si pueden ocupar el predio o no. Dicen que fueron salvajemente reprimidos y tienen muchísimos estos perdigones. Esto viene de la policía. No tuve en esa guardia, así que no te puedo decir nada de nada. Si hubiese enfrentamiento, estaría toda sentada. ¿A vos te parece que te hagas que saltar de la loza con mi hija recién nacida? Mirá, 27 días tiene mi hija. Me tiraron un cohetazo, mirá, mirá lo que me tiraron. Llamá un coche, llamá un coche, llamá un coche, pará, 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 llamá un coche, ahí está la... Pará, Jenny, Jenny, mami. Mi hija de 20 años perdió el ojo. Ahora, 20 años, con tres hijos. Su marido es un pobre infeliz que trabaja todos los días, ¿eh? ellos están alquilando y por tener un pedazo de tierra, no que se la regalen. A pagar por mes, ¿eh? Por culpa de eso, mi hija perdió el ojo. ¿Este está cargado? ¿Este está? No siempre las negociaciones, efectivamente, negociación y es diálogo. A veces es accionar y esto...